Estás teniendo una mala racha con el dinero, sientes que se te va de las manos y no te alcanza, pues escucha bien lo que vas a hacer. Vas a colocar en un recipiente como este arroz. El arroz representa la abundancia, la fertilidad, todo lo que necesites para tener dinero está en el arroz. Por eso lo tienes que tratar con cariño y tomarlo de esta manera. Mira bien. Así lo vas a colocar en el recipiente. Luego le vas a agregar tres cucharadas. Es un número simbólico de fertilidad y de abundancia. Tres cucharadas de canela en polvo. La canela tiene mucho que ver con el dinero. Tres cucharaditas de canela en polvo y lo vas a mezclar con tus propias manos. Así. Lo vas a mezclar y vas a dejar varios minutos, como si le hicieses un masaje al arroz. Varios minutos pidiendo. Yo te pido a ti, a este elemento de la tierra y de la naturaleza, abundancia, dinero, que se quede conmigo, que se quede en mis manos, que no se vaya de mis manos y verás cómo te empieza a alcanzar, cómo empieza a sobrar, cómo empieza a haber abundancia en tu vida. Hazlo con fuerza y con mucha fe y verás que no te arrepientes.